Hola, mi nombre es Claudia Guerrero Torres y voy en cuarto año de la carrera de Ingeniería en Gestión Turística. Primero que todo nosotros como Ingenieros en Gestión Turística somos capaces de valorar un recurso, de ponerlo en una apuesta en valor, desarrollarlo, gestionarlo y finalizar un proyecto el cual esté desde un principio hasta un final completamente evaluado. Un Ingeniero en Gestión Turística tiene un campo laboral muy amplio, ya que la universidad te da las herramientas para que tú puedas trabajar en el área privada, en el área pública y además tengas las herramientas para poder crear tu propio emprendimiento. Bueno, yo entré a estudiar a la UTEM porque el enfoque que tiene la universidad en la carrera de Gestión Turística es muy llamativo para el campo laboral. Me explico, desde el primer año los ramos con los terrenos van a la par, por ende tú vas viendo el trabajo año a año en el cual te vas a desempeñar al momento de titularte. Te invito a que estudies en la UTEM porque es una universidad estatal y puedes obtener muchos beneficios. Además, el ambiente estudiantil que se forma en la universidad te sirve mucho para el desempeño laboral que puedas tener a futuro.